Hasta el capítulo 34, Zahelina estaba sentada junto a una nueva ventana de su habitación, viendo el baile de los copos de nieve en el aire nocturno. Hacía un buen rato que Nehemi había regresado a sus propios aposentos con las lágrimas secas y la cabeza bien alta. El reloj dio las once y Zahelina se estiró, pero se quedó quieta. Cuando el dolor le atenazó el vientre, se inclinó hacia adelante, se concentró en su respiración y esperó a que pasase el calambre. Llevaba así más de una hora. Se envolvió con las mantas, ya que el calor de la chimenea no llegaba del todo a donde estaba sentada, junto a la ventana. Afortunadamente, entró Filipa y le ofreció una taza de té. —¡Toma, chiquilla! —dijo. —¡Esto os ayudará! —la dejó sobre la mesa, que había al lado de la asesina y apoyó una mano en el sillón. —¡Es una pena lo que les ha pasado a esos rebeldes de Elwi! —dijo con una voz lo suficientemente baja para asegurarse de que nadie más podía oírla. —No puedo imaginarme de cómo debe sentirse la princesa, Zahelina. Sintió la rabia bulleándole por dentro al mismo tiempo que el dolor en el vientre. —Pero tiene suerte de poder contar con una buena amiga como a vos. —Zahelina. —le tocó la mano a Filipa. —Gracias. —agarró la taza de té y soltó un bufido. A punto estuvo de caérsela el regazo cuando se quemó la mano con la taza de agua hirviendo. —¡Tened cuidado! —dijo Filipa entre risas. —No sabía que las asesinas a suelto pudiesen ser tan... tan torpes. —Si necesitas algo, avisan. —A mí me ha tocado sufrir los dolores mensuales. Muchas veces. Filipa le abordó el pelo a Zahelina y salió de la habitación. La muchacha le habría vuelto a dar las gracias, pero sintió otra oleada de calambres y se inclinó hacia adelante mientras se cerraba la puerta. El peso que había ganado durante los últimos tres meses y medio había propiciado la vuelta de sus dolores mensuales. Después de que el estado de inanición en Endovier los hubiera hecho desaparecer, Zahelina, soltó un gruñido. —¿Cómo iba a entrenar así? Solo faltaban cuatro semanas para el duelo. Los copos de nieve centellaban y resplandecían al otro lado el cristal de la ventana, dando vueltas y flotando. De camino al suelo, en un vals que se escapaba a la comprensión humana. —¿Cómo podía esperarse a Elina que derrotarse al mal, que moraba en el castillo cuando había tanto mal suelto por ahí afuera? —¿Qué era aquello comparado con lo que estaba ocurriendo en otros reinos y en lugares tan cercanos como Endovier y Calacuya? —La puerta a su habitación se abrió y alguien se acercó. —He oído lo de Nemia. Era Shaog. —¿Qué hacéis? —¿No es tarde ya para que estéis aquí? —preguntó tirando las mantas. —Pues... —Estás enferma. —Estoy indispuesta. —¿Por lo que les ha pasado a esos rebeldes? —¿Es que no lo entendía? —Saelina hizo una mueca. —No. —Me encuentro mal, de verdad. —A mí también me dan ganas de vomitar. —murmuró Shaog. Mirando al suelo con cara de odio. Todo y después de ver a Endovier, se frotó la cara, como si pudiese olvidarlo. —Quinientas personas. —Susurro. —Saelina no pudo evitar quedarse mirándolo, asombrada, ante la confesión del capitán. —Escucha. —Comenzó a decir, se puso a recorrer la habitación. —Ya sé que a veces soy distante contigo, y sé que te has quedado... —y te has quejado a Dorian, pero... —se volvió para mirarla. —Me alegro de que te hayas hecho amiga de la princesa, y valoro tu sinceridad y tu amistad, inquebrantablemente con ella. —Ya sé que corren rumores sobre la conexión de Nehemiah con los rebeldes de Elwi, pero... —pero me gustaría pensar... —que si conquistase mi país, yo tampoco dudaría en intentar devolverle la libertad a mi pueblo a toda costa. —Saelina le habría respondido de no haber sido por el fuerte olor que le envolvía la parte baja de su columna, y por el estómago revuelto. —Podría... —comenzó a decir Chao. —Mirando por la ventana, podría haberme equivocado. El mundo comenzó a dar vueltas, y se alinecer los ojos, siempre ve sentido sus horribles calambres, acompañados, habitualmente por las náuseas, pero no iba a vomitar. No en ese momento, Chao alcanzó a decir. Se tapó la boca con la mano cuando las náuseas se apoderaron de ella. —Lo que pasa es que me enorgullezco de mi trabajo, prosiguió el capitán. —Shaol, repitió ella. Estaba a punto de vomitar. —¿Y tú eres la asesina de Adarlan? —Pero me preguntaba si... —Si querías... —Shaol, lo advirtió. Mientras él se daba la vuelta, Saelina vomitó en el suelo. El capitán hizo un ruido de asco, y retrocedió de un salto. Los ojos de la asesina se llenaron de lágrimas. Cuando el sabor amargo, le llenó la boca. Se inclinó hacia adelante, apoyada sobre sus rodillas, y dejó que las babas y la bilis se derramasen por el suelo. —¿Estás...? —¿Por el weir? —Estás enferma, ¿verdad? —No. —Llamó a una criada, y le ayudó a levantarse. Ahora todo estaba un poco más claro. —¿Qué había estado preguntándole? —Vamos, te ayudaré a meterte a la cama. —No estoy enferma en ese sentido, protestó ella. —Shaol, la sentó en la cama y le retiró la manta. Entró una criada y fronció el ceño al ver que el suelo estaba hecho un desastre, y gritó pidiendo ayuda. —¿Entonces en qué sentido? —Pues, eh... La cara le ardía tanto que pensó que se le iba a derretir y a derramarse por el suelo. —¡Será idiota! —Por fin me han vuelto los dolores mensuales. A la cara del capitán se puso de repente tan blanca como la de ella y se alejó pasándose una mano por su pelo castaño y corto. —Yo... sí, entonces me iré. Dijo Tarta mudeando. Ella hizo una reverencia. Saelina levantó una ceja, y acto seguido, sin poder evitarlo, sonrió al ver que Shaol salía de la habitación tan rápidamente como podía, sin echar a correr. Y tropezaba ligeramente en el umbral al acceder tambaleándose a los aposentos que había al otro lado de la puerta. —¿Saelina? Miró a las criadas que estaban limpiando. —Lo siento mucho —comenzó a decir. Pero a ellas le hicieron un gesto como quitando la importancia. Avergonzada y dolorida, la asesina se metió a la cama y se acurrucó bajo las mantas con la esperanza de que el sueño no tardase en llegar. Pero el sueño no llegó. Y pasado un rato la puerta volvió a abrirse. Oyó que alguien se reía. —Me he cruzado con Shaol, y me ha informado de tu... condición. Cualquiera pensaría que un hombre en su posición no sería tan impresionable. Y menos después de haber examinado tantos cadáveres. Saelina abrió un ojo y pronunció el ceño al ver que Dorian se sentaba sobre la cama. Estoy en un estado de dolor insoportable. No quiero que nadie me moleste. —No será para tanto —dijo el príncipe sacando una baja. Sacó todas las barajas de la chaqueta. —¿Quieres jugar? —Ya os he dicho que no me encuentro bien. —Yo diría que tienes buen aspecto —se puso las barajas de las cartas hábilmente. —Sólo una partida. —Es que no pagáis a gente para que os entretenga. Dorian la fulminó con la mirada y cortó la baraja. —Debería sentirte honrada por mi compañía. —Me sentiría honrada si os marchéis. —¿Cómo? —Si os marchaseis para ser alguien cuya suerte depende de su buena relación conmigo, —Eres muy atrevida. —¿Atrevida? —Si apenas he comenzado. Se tumpó de lado y luego pegó las rodillas al pecho. Dorian se echó a reír y se guardó la baraja en el bolsillo. —Tu nuevo amigo, Canino, está muy bien, por si querías saberlo. —Marchaos. —Sólo quiero morirme —protestó ella contra la almohada. —Ninguna hermosa doncella debe morir sola —dijo él tocándole la mano. —¿Quieres que te lea tus últimos momentos? —¿Qué historia te gustaría? Zahelina apartó la mano. —¿Qué tal la historia del príncipe idiota? —¿Que no quería dejar en paz a la asesina suelto? —¡Ah! —Me encanta esa historia. Además tiene un final feliz. Resulta que la asesina estaba fingiendo que se encontraba mal para llamar la atención del príncipe. ¿Quién lo hubiese dicho? —¡Qué chica tan lista! Y la escena del dormitorio es tan bonita que vale la pena leer todas sus innumerables bromas. —¡Fuera! —¡Fuera, fuera! —¡Dejadme en paz! Y marchaos a coquetear con otra. Agarró un libro y se lo lanzó. Dorian lo atrapó antes de que le rompiese la nariz. Y Zahelina abrió los ojos como platos. —No tenía intención de... —No os estaba atacando. Era una broma. —No quería haceros daño, Alteza. Dijo atropelladamente. —Hubiese esperado a la asesina de Adarlan ni atacase de un modo un poco más digno. Al menos con una espada o un cuchillo aunque si puedo elegir prefiero que no sea por la espalda. Zahelina se agarró el vientre y se dobló. A veces no soportaba ser mujer. —Por cierto, me llamó Dorian. —No, Alteza. —De acuerdo. —Dilo. —¿Que diga el qué? —Di mi nombre, di. —De acuerdo, Dorian. Zahelina se puso los ojos de en blanco. —Sí, si así le place a su magnánima santidad os llamaré por vuestro nombre de pila. —¿Magnánima santidad? —Vaya, eso me gusta. Zahelina puso una sonrisa y Dorian bajo la vista hacia el libro. —Este no es uno de los libros que te envié. —Yo ni siquiera tengo ningún libro así. Zahelina se echó a reír débilmente y cogió el té que le ofreció a la criada. —Por supuesto. —Por supuesto que no, Dorian. —He mandado a las criadas a por un ejemplar hoy. —Pasionales al atardecer, leyó el príncipe. —Al abrirlo, por una página al azar para leer en voz alta, sus manos acariciaron suavemente los marfileños y sedosos pe... abre los ojos como platos. —¿Por el weir? —¿De verdad lees esta basura? —¿Qué ha sido de símbolos y poder y cultura y costumbre de Elwi? Zahelina se acabó la bebida. —El té de jengibre le asentó el estómago. —Os lo puedo apostar cuando lo acabe. —Si lo leéis, vuestra experiencia literaria estará completa. Además, añadió con una sonrisa coqueta, os dará algunas ideas creativas de cosas que podéis hacer con vuestras amigas. —No pienso leerlo, contestó Dorian entre dientes. Ella le quitó el libro de las manos y se reclinó en la cama. —Ya veo que sois igual que Shaol. —¿Shaol? preguntó el príncipe cayendo en la trampa. —¿Le has pedido a Shaol que lea esto? —Se ha negado, por supuesto, mintió la asesina. —Ha dicho que no era adecuado leer esta clase de material, aunque se lo dijese yo. —¿Dorian? le arrebató el libro. —Dámelo, mujer demoníaca. —No pienso tolerar que os enfrentes el uno al otro. Miró de nuevo la novela y le dio la vuelta para ocultar el título. Saelina sonrió y se concentró otra vez en la nieve que caía. Hacía un frío atroz. Ni siquiera el fuego podía calentar las ráfagas de viento que se colocaban por las rendijas de la puerta del balcón. Notó que Dorian estaba mirando, y no precisamente con cautela con la que Shao la miraba a veces. Dorian parecía estar mirándola porque disfrutaba haciéndolo. Y ella también disfrutaba mirándolo a él. Dorian no se dio cuenta de que Saelina lo había sorprendido mirándola hasta que ella se estiró y preguntó —¿Qué estáis mirando? —Eres hermosa, dijo Dorian antes de que le diese tiempo a pensar. —No seas estúpido. —¿Te he ofendido? El corazón comenzó a lentirle a un ritmo extraño. —No, contestó ella. Y rápidamente volvió a mirar por la ventana. Dorian vio que se ponía cada vez más colorada. Nunca había conocido a una mujer atractiva durante tanto tiempo sin cortejarla, excepto Caltain, y no podía negar que estaba deseando saber qué se sentía al besar los labios de Saelina. Que olía a su piel desnuda y cómo reaccionaría al tacto de sus dedos sobre su cuerpo. La semana previa, Ayulemas era un tiempo de relajación dedicado a celebrar los placeres carnales que lo mantenían a uno caliente en una noche de invierno. Las mujeres se soltaban el pelo, algunas incluso se negaban a llevar corse. Era una fiesta para darse un festín con los frutos de la cosecha y con los de la carne. Naturalmente, Dorian deseaba su llegada todos los años, pero ahora, ahora tenía un nudo en el estómago. ¿Cómo podía celebrarlo cuando acababa de llegar la noticia de lo que les habían hecho los soldados de su padre a unos rebeldes de Elby? ¿No habían perdonado una sola vida, 500 personas, todas muertas? ¿Cómo iba a poder mirar la cara de Nehemia? ¿Y cómo podía el gobernador a un país cuyos soldados habían sido entrenados para sentir tanta poca compasión por la vida humana? A Dorian se le secó la boca. Zahelina era de Derracen, otro país conquistado. La primera conquista de su padre era un milagro que Zahelina se molestase en reconocer su existencia. ¿O quizás? Había pasado tanto tiempo en Adarlan que ya no le importaba. Dorian no sabía por qué, pero dudaba mucho de que se tratase de eso último. Ni menos teniendo aquellas tres enormes cicatrices en la espalda que le recordarían para siempre la brutalidad de su padre. ¿Pasa algo? Preguntó Zahelina con cautela y curiosidad. Como si le importase. Dorian respiró hondo y se acercó a la ventana incapaz de mirarla. El cristal estaba frío al tacto. Vio los copos de nieve estrellarse contra el suelo. Debes de odiarme, murmuró. ¿A mí? Y a mi corte por vuestra frivolidad y nuestra estupidez. Cuando tantas cosas horribles están sucediendo afuera de esta ciudad, he oído lo que esos rebeldes masacrados y estoy avergonzado. Dijo apoyando las manos en la ventana. La oyó levantarse y dejarse caer en una silla. Las palabras le salieron atropelladamente. Una tras otra y no pude evitar pronunciarlas. Comprendo por qué matas con tanta facilidad a los míos y no te culpo. Dorian contestó Zaelina en voz baja. El mundo exterior al castillo se ha vuelto oscuro. Sé que nunca me lo contarás, pero siguió expresando lo que llevaba un tiempo queriendo decir. Pero sé que cuando eras joven te sucedió algo terrible. Quizás algo que fue obra de mi padre tiene derecho a odiar a Rarlan por apoderarse de Terraza, tal como lo hizo por apoderarse de todos los países y del país de su amiga. El príncipe tragó saliva. Les cosían los ojos. No me creerás, pero no quiero formar parte de algo así. No puedo considerarme un hombre cuando permito que mi padre aliente tales atrocidades imperdonables, aunque le suplicase clemencia para los reinos conquistados. No me escucharía, al menos en este mundo. Este es el mundo en el que te elegí para ser mi campeona, únicamente porque sabía que eso irritaría a mi padre. Ella negó con la cabeza, pero él siguió hablando. Pero si me hubiese negado a patrocinar a un campeón, mi padre lo habría visto como una señal de desacuerdo y aún no soy lo bastante hombre para enfrentarme a él de ese modo. Por eso elegí a la asesina de Adarlan como campeona, porque la elección de mi campeón era la única elección que tenía. Ya estaba claro. La vida no debería ser así, dijo Dorian, y sus miradas se cruzaron cuando él hizo un gesto señalando la habitación. Y el mundo no debería ser así. La asesina se quedó en silencio. escuchando los latidos de su corazón antes de contestar. No os odio, dijo un susurro. Dorian se dejó caer en la silla que había frente la eselina y se sujetó la cabeza con la mano. Parecía increíble, increíblemente solo. Y no creo que seáis como ellos. Yo siento mucho si os he ofendido la mayor parte del tiempo bromeo. ¿Ofendido? Preguntó él. Claro que no me has ofendido, solo... solo has hecho las cosas un poco más entretenidas. Seilina le dio a la cabeza. ¿Solo un poco? Quizás una pizca más que eso. Estiró las piernas. Ah, ojalá pudieses acompañarme al baile de yulemas. Da gracias por no poder asistir. ¿Por qué no puedo asistir? ¿Y qué es el baile de yulemas? Nada especial. Se quejó Dorian. Tan solo un baile de disfraces que se celebra en yulemas. Y creo que sabes exactamente que no puedes asistir. Shaol y vos disfrutáis arruinando cualquier diversión que pueda tener. Me encantaría asistir a fiestas. Cuando seas la campeona de mi padre podrás asistir a todos los bailes que quieras. Seilina puso mala cara. Dorian quería decirle que de haber podido le habría pedido que fuese con él. Que quería pasar tiempo con ella. Que pensaba en ella incluso cuando no estaban juntos. Pero sabía que ella se habría echado a reír. El reloj dio las once de la noche. Creo que debería irme dijo Dorian estirando los brazos. Mañana tengo el día lleno de reuniones del consejo y no creo que al duque de Perrington le guste verme medio dormido en todas. Seilina puso una sonrisa de complicidad. Acordaos de saludar al duque de mi parte. Le resultaba imposible olvidar cómo la había tratado aquel día en Endovier. Dorian tampoco la había olvidado y la imagen del duque tratándola así le hizo sentir ira de nuevo. Sin pensarlo se agachó y besó a Seilina en la mejilla. Ella se puso tensa cuando la boca de Dorian tocó su piel y aunque el beso fue breve él aspiró su olor. Le costó mucho apartarse de ella. Que descanses Seilina dijo Buenas noches Dorian. Al marcharse se preguntó por qué ella parecía de pronto tan triste y por qué no había pronunciado su nombre con ternura sino con resignación. Seilina se quedó mirando la luz de la luna que bañaba el techo un baile de disfraces en yulemas aunque la de Irilea fuese la corte más corrupta y ostentosa se le antojaba como algo terriblemente romántico y por supuesto no le permitían asistir dejó escapar un largo resoplido y se llevó las manos a la nuca. Era eso lo que había querido ofrecerle Shaola antes de que ella vomitase una invasión invasión más que eso una invitación al baile negó con la cabeza no lo último que quería el capitán sería invitarla a un baile real además los dos tenían cosas más importantes de la que preocuparse por ejemplo la identidad del asesino de los campeones quizá debería haberlo avisado del comportamiento tan extraño que Cain tenía aquella tarde Zahelina cerró los ojos y sonrió no podía ocurrírsele una mejor regla ¿Yulemas? que mejor regalo que Yulemas que Cain apareciese muerto la mañana siguiente aún así mientras el reloj iba dando las horas Zahelina se mantuvo despierta a la espera preguntándose qué era lo que acechaba en los pasillos del castillo e incapaz de dejar de pensar en los 500 rebeldes de Elwi muertos enterrados en alguna tumba sin nombre de Elwi Gracias por ver el video.